A mí me da la impresión, y corrígeme si estoy mal, Fer, pero no eres el güey que va y se ríe la gente, eres el güey que va y se ríe con ellos. Exactamente. Que es muy diferente el me burlo de ti a nos burlamos de algo juntos y la pasamos chido y es más un tema de tirar buena onda con algo de rebane, ¿sí? Pero sin cruzar esa línea de insultar a alguien o de ser, pues, invasivo. Claro, sí. Digo, esa es la impresión que a mí me dio, ¿verdad? Gracias, bro, y pues, no sé. Sí, yo creo que es la vibra que tienes y la que proyectas en la broma. O sea, se siente que, ah, ok, es cotorreo. Claro. O sea, se siente luego, luego. Yo he visto miles de bromas allá en, este, que ha hecho. Ah, cuando andan de gira. Sí, 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 jamás nadie se enojó, o sea, jamás, siempre el gasolinero y, pues, en tus videos, los vatos que están disfrazados, bueno, no disfrazados, pero los de casa de papel que les dices, este, pues, puro cotorreo, de que, ah, sobres, era nada más una bromis y ya, de que, ah, ja, ja, chido. Como que yo, es como si yo no entendiera lo que está pasando, ¿no? Como que estoy medio menso, ¿sabes? Como que, ¿qué pedo? Pues eso, ¿no? Como que crear una situación que esté, que esté chistosa, güey, pero no, no, jamás, no, ofender a nadie, jamás, 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 jamás. Y sí veo que hay muchos, muchas personas que hacen contenido que yo los digo, ah, sí, siento que se puso la rayita, pero no es mi pedo. Hay gente que le gusta, ¿no? Hay gente que quiere más, más pesado. Incomodar gente. Sí, interrumpir, incomodar, como que todo por un view, güey, así está, ojete eso. Sí, es como, güey, digo, la neta ahí se me hace, como que, güey, a expensas de chingar al prójimo, sacar views o likes. Me acuerdo mucho de hace años de un güey que llegaba con unas pinzas en lugares turísticos, o sea, que en París, o no sé dónde, que todos traían el selfie stick. ¿Te acuerdas? Llegaba con unas pinzas y pa, les cortaba el selfie stick. Sí, yo lo vi y dices, qué mamón, güey, o sea, como, qué pinche necesidad de... Sí, güey, pero por ejemplo, hoy hay un güey en TikTok, güey, que me salió, yo creo que a base del algoritmo de estar viendo a Fer Carnal ahí siempre, güey, de repente un pinche morrillo gringo, no sé dónde sea, que va y se le acerca a la gente, se les pega al oído y le dice, chupapi. Sí. Sí, güey, güey, yo lo vergueo, güey, ese gato ahí me dice al oído chupapi, güey, le pongo unos putazos, güey, aparte, pinche batío, o sea, y chupapi, y ahí te grita al oído chupapi, güey, cuando un vato está así escribiendo en el celular, güey. Y tiene con un, este, con un, como, altavoz, un tubo, güey, algo, o sea, te lo pone acá. Sí, es que, güey, chupapi, ¿de qué no mando? No, yo te imagino más como el señor del niño del oxo, el de, de que, eh, che morro, ¿qué traes? No mames, güey, qué güey, digo, pero ese morrillo lo hicieron famoso por un pedo y luego el vato ya salió en campaña así de chingada. Sí, 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 creo que el reto, lo más complicado es que tú puedes hacer como un, o sea, en cualquier cosa, ¿no? Hasta en la música, ¿no? O sea, te puedes ir por una, por una sola línea de hacer el mismo chiste, ¿no, güey? Pero lo importante es como que, güey, estar sacando todo el tiempo cosas nuevas. Sí. Porque cuando entras y ves, dices, ay, son 15 videos de lo mismo y titito, obviamente tengo mi broma, que es la, como, la principal, ¿no? Pero de ahí he sacado tanta mamada que digo, órale, güey, estoy, creo que estoy güey, cabrón, o sea, ya estoy medio toto, por lo que veo que digo. Cuando veo los videos digo, güey, estoy toto, pero, pero eso, ¿no? Como que estar ahí pensando en hacer algo nuevo, creo que es lo importante, ¿no, güey? Oye, ya te tocó aquí en Monterrey echarte una, una que otra, ¿o no? Ya, me metí unas ayer. ¿Sí? Aún andabas. Ayer me fui a, ¿cómo se llama el? ¿Parreo Antiguo? No, también, pero eso me... ¿La Macroplaza? No, en el Parque Fundidora. Ah, Parque Fundidora. Está con madre ahí en el frente. No, está genial para hacer bromas. Por si algún tiktoker ve esto, vayan como a las 12 del día. Ahí está la banda Solapa. Está de hueá. No, por ejemplo, ayer estuvo chido, güey. Ayer se me... Igual cuando salga esto ya habrá salido, pero pues ayer dije, ah, güey, hoy vengo de buenas. Hoy, ¿qué voy a hacer? Hoy soy un brujo que lee la mano y va a tirar buen pedo. Y este... ¡La mamada, güey! Y fuiste hermano, o sea, Pondidora. Súper, güey, ¿no? No, mames. Y las señoras se quedaron, o sea, como que... Que perdí el tiempo. Sí, güey. No mames, la mamada, güey. Hoy soy un brujo y leo la mano, güey. Sí, güey. Hacer a la gente perder el tiempo así, güey. Rígis. Güey, que eso se me hace lo más rebana del mundo. Fíjate, o sea... Si agarras con una señora y dices, oiga, yo soy un brujo, leo la mano. Te quiero oler la mano, es gratis, ¿no? Pero, güey, y mi tirada era hacerlo sentir bien, güey, ¿no? Claro. Porque es lo que... Y les dije puras cosas chingonas a esas señoras. Hubo una que de plano se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si voy a subir ese video. Me dijo, güey, gracias porque necesitaba escuchar eso. Te la abracé, güey. No sé, ¿sabes? Eso, brodí, o sea... Eso es un impacto positivo. Claro. Porque usted va a ser millonaria. Güey. Eso le... Usted es chingona, señora. Yo no lo digo, lo dice la línea. La señora así como, no mames. Necesitaba escuchar eso, güey, ¿no? No sé, güey. Siento que como que tirar algo buen pedo, dejar algo chido. El buen hondismo de tirar buen pedo a alguien. Pues probablemente le hiciste el día a esas señoras, güey. Se quedó feliz, güey. La dos. Y ya no sé si voy a volver a ser brujo. ¿Cuándo otra vez? Pero bueno. Hoy no soy... Hoy soy Fernando. Hoy descanso. El brujo buen pedo. Qué chido, güey.